La historia de la decisión La historia de la decisión Que tiene como protagonista a un miserable Resulta ser que el doctor Marcel Petiot Francés Tenía su consultorio en el barrio Letual Cerca del Arco de Triunfo En la época de la guerra En la época de la segunda guerra mundial Muchos judíos Venían escapando De los alemanes De la Gestapo De las SS Venían escapando Desde los países orientales De Europa Polonia por ejemplo Hacia el occidente Y en Francia En París Bueno Quien era protegido por la resistencia O quien participaba de la resistencia Pero había otros Familias 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 enteras Que con los ahorros Que pudieron rescatar Y llevar con ellos Tenían una posibilidad De escapar de Europa De escapar de los nazis Hacia Sudamérica ¿Qué posibilidad era esa? La posibilidad que les daba Marcel Petiot Este médico Les decía O se conocía Allí en el barrio Letual Que este médico Tenía contactos con Sudamérica Y que podía Enviar A los judíos Que escapaban A familias enteras Familias enteras Hacia Sudamérica Le decía Bueno La cuestión del viaje era España Marruecos Dakar Buenos Aires Les decía Que los mandaba A Buenos Aires Al Hotel Alvear A todos los que mandaban allá Al Hotel Alvear En Hotel Alvear Tenía que preguntar Por algún conserje Llamado Henry Que los iba A Este Colocar A A acomodar En Buenos Aires En Buenos Aires Bueno Fantástico Así Y cae Iba mucha gente A su consultorio A la noche A la noche Con el toque de queda Se la jugaban Iba Entonces Llega el señor Gushinov Gushinov Y el señor Gushinov Venía Escapando De Polonia Justamente Con toda su familia Y Y bueno Por primera vez Le dan el dato Y él va a ver A Marcel Petiot Al médico A este médico salvador Entonces el médico le dice Bueno mire Esto tiene un costo Tiene un costo Porque A ver España Casa Blanca Dakar Buenos Aires Hay que mover Mucha gente Mucha logística Necesita Generalmente Le cobraba Claro por salvar la vida Le cobraba Todos los ahorros Que tenía Pero le salvaba la vida Entonces le decía A Gushinov Doctor Doctor ¿Cómo ¿Cómo hacemos esto? Porque No mire Esto es muy sencillo Primero viaja usted Y después Viene su familia Bueno Fantástico Gushinov se va Vuelve Se va para decirle a su familia Mire en tal día Tienen que ir ahí Porque no El contingente es muy grande Entonces no podemos ir todos juntos Pero nos encontramos en Buenos Aires En el Hotel Alvear Ustedes no se hagan problema Bueno Va Gushinov de nuevo Y el Petiot Lo hace pasar Ya le había entregado Todos sus ahorros Todos sus ahorros Lo hace pasar Lo hace sentar En una sala Sala de médico Pero tenía un sillón En la sala de Donde atendía Tenía un sillón Luego Lo sienta en el sillón Y dice Doctor ¿Pero para qué es esto? No Le voy a dar una vacuna Sudamérica Selva Bichos Yo le doy una vacuna Es decir Lo hago con todos Una vacuna Usted Llega a Sudamérica Viene que tiene que pasar por Casa Blanca En fin Es un viaje largo Allá Bueno Está bien El tipo Gushinov Gushinov Como que le agarra 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 Hasta que queda Inconsciente Del otro lado Por la mirilla Marcel Petiot Miraba Miraba Cómo moría Que Henry Que Henry Simplemente Les robaba Todos los ahorros A los judíos Que escapaban De los nazis Y los mataba Se cree Que mató Cerca de 300 personas En el periodo De ocupación Sobre todo En el final Del periodo De ocupación De los nazis En Francia Cerca de 300 personas Hombres Mujeres Y nenes A todos Les hacía lo mismo Les aplicaba Una inyección Veneno Y miraba Deleitándose Sino masturbándose Del otro lado De la habitación Mirando por la mirilla ¿Qué hacía con los cuerpos? Los seccionaba Y los enterraba En el jardín De su consultorio Pero el olor La gestapo Que sabía Perfectamente bien A qué se dedicaba Petiot Le proveía cal Le proveía cal Que él tiraba Sobre los restos Que enterraba En el jardín O sea Petiot Era un traidor Que le hacía El trabajo Sucio A los nazis Miserable Canalla Vil Como pocos Pero claro Las tropas aliadas Desembarcan En Normandía Entonces Los alemanes Empiezan A retroceder En Francia La gestapo Se empieza A retirar Y qué pasaba Y que ya no había Tanta cal ¿Dónde está la cal? Va a ir a buscar cal Y la oficina Que iba siempre Para ver al Obergrupper Führer Schmitt No estaba más ¿Por qué? Porque estaban rajando Los alemanes Estaban rajando De Francia De París Y entonces En ese momento Una vecina Una vecina Del consultorio Ahí Del barrio Electual De Petiot Va a la policía Francesa Que a la policía Francesa Los alemanes La mantenían Porque la mantenían En fin Bueno Va a la policía Francesa Y le dice Escuchen una cosa Al lado de mi casa Hay un olor Que no se puede soportar Vayan y vean Que miércoles Está pasando A todo esto Estaba el final de la guerra Y esta señora Bueno va porque tenía Sentía mal olor Va Y vienen Los policías Franceses Con un inspector De la Gestapo Van Mire La primera vez que van Van con un inspector Después Los alemanes Desaparecieron Pero la primera vez que van Y empiezan A desenterrar cuerpos Partes De cuerpos Ya les digo Cerca de 300 Creo que La cifra justa Son 280 Personas Asesinadas Por este miserable Que engañaba A los judíos Con la esperanza De hacerlos De sacarlos De Europa De hacerlos escapar De los nazis Cuando en realidad Los mataba Por orden de los nazis Él cobraba Un montón de plata Por otra parte No solamente De los nazis Sino también De lo que Se quedaba De los ahorros De estas pobres víctimas Bueno Encontraron los cuerpos Que se yo Que toqueros ¿Dónde está petido? ¿Dónde está petido? ¿Dónde está petido? ¿Dónde está petido? Se escapó Se escapó Viene La liberación De París Viene la liberación De París No lo encontraban A Petiot No lo encontraban Por acá No lo encontraban Por allá Lo buscaban Por todos lados ¿Por qué? Porque tenía que pagar Tenía que pagar Tenía que pagar Pasa unos meses Cuatro meses Desde aquella denuncia De la señora Cuando lo encuentra Está vestido Con ropa De un soldado Americano Muerto Que le había sacado La ropa Y se la puso El degenerado Bueno Lo identifican Porque su identidad Estaba por todos lados Aunque parezca mentira A pesar de toda De la guerra De la retirada De los nazis De la liberación De París Lo buscaban desesperadamente Porque había hecho Es un traidor Degenerado Bueno Lo encuentran Lo detienen ¿Qué dice Petiot? Sí Yo los maté 69 los maté Pero ¿sabe qué? Eran todos colaboradores De los nazis Un hijo de puta Lo que él hacía Se lo atribuía A sus víctimas Dijo que había matado Porque eran colaboradores De los nazis Y si eran colaboradores De los nazis Usted ¿Qué es? No Yo soy miembro De la resistencia De la resistencia francesa No le creyeron un pito Lo agarraron Y lo metieron en cana Juicio En el juicio Fue el juicio Uno de los juicios Más convocionantes Que tuvo Francia De la época moderna Obviamente ya había Terminado la guerra El juicio fue en el año 46 Ya había terminado la guerra ¿Eh? La guerra termina En el 8 de mayo Del año 45 Cuando los nazis se rinden Bueno, todo eso Ya Francia estaba liberada Bueno Juicio Y el tipo siguió con la misma El tipo siguió con la misma Lo que pasó Lo que pasó es feo contarlo La verdad que es feo contarlo Yo lo tengo notado por acá Pero es muy feo contarlo Porque el fiscal dijo La Argentina no respondió Obviamente no había No había ningún No había llegado ninguna familia O ningún judío Que venía escapando De los nazis En Europa Nadie había llegado acá De ellos El fiscal en el juicio Cuando le dijeron Mire, no hay ninguna contestación De Argentina Dijo Bueno Todos saben que Argentina Es una colonia alemana Petiot Fue La última defensa de Petiot Tenía que ver con Que era miembro de la resistencia De un grupo especial De la resistencia Llamado Flitox O Flytox Bueno Viene entonces A declarar Jacques Jonet El lugarteniente De Charles de Gaulle O sea Un hombre de la resistencia Un capo Capísimo de la resistencia Se sienten en el juicio Comandante Jonet Dígame una cosa ¿Existe el grupo Flitox? Nah Es un invento Y a este señor El acusado ¿Alguien de la resistencia Lo conoce? No, no lo conoce nadie Este es un traidor Este trabajaba Para los nazis 25 de mayo De 1946 25 de mayo De 1946 Marcel Petiot Que no era médico No era médico Se hacía pasar por médico Para matar judíos Que escapaban Fue guillotinado En la cárcel de La Santé Fue guillotinado El señor El señor de París ¿Quién es el señor de París? El verdugo Cuando salía Luego de la ejecución Henry Henry Deformó El señor de París El verdugo Cuando salía Luego de la ejecución Los periodistas Se arremolinaron Y le preguntaron Cómo había sido Que el otro Lo único que dijo Fue La cuchilla Cayó sobre su cuello La cuchilla Pesaba 38 kilos Bueno amigos Esta fue La historia De Sillón Del día De hoy